Empieza el partido Dale Ahora si, un partido después de Del desastre que vivimos en Huancayo Quiero verlo al Curu de 9 Ahí empieza el tema Cortina, cortina no te va a quitar La pelota ahí pues Chamares En una Un enganche y te saca Eso ha podido ser el primero de UTC Mala, mala Coordinación en defensa pues Amelie, vea pues Vamos 10 minutos, no hagas No hagas hígado ahorita, es muy temprano Otra vez Cuidado, cuidado ahí Por el lado izquierdo hasta que ataca UTC Ahí, mírenlo ahí, mírenlo Tranquilo, no te va a ganar No te gana la espalda Arco, vea Mira Gentil Está que se va por la banda izquierda Allá van Tres jugadas que están Que lo dejan ahí La gente también se emociona En las gradas Bien, Beltrán Ahí está Gol Gol Por fin Gol No 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 puede ser Eres el primero El Curu ¿Qué haces? Máquina Curu Porque participa Porque participa en la jugada Eres el primero Así Rompiste líneas Bien, Curu Va a llegar Ya va a llegar No pierdas la pelota Buena Está bien Ya Chiqui Ahí está Gol 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 No puede ser No piensas que tú Gol 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 Bien Bien, 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 bien Nadie dio Un sol Por este Argentino Rinaldi Bien, bien Era, era Desborde del Chiqui Ahí estaba el gol Bien Bien, bien, bien Bien habilitado, bien habilitado Cabeza, ¿no? Era el mínimo Gol, gol, gol Bien ¿Qué pasó acá? Ay, 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 ay Cuidado, otra vez Cuidado No No Están entrando hace rato por esa banda izquierda A ver Uy, ahí está, ahí está, ahí está Gol No ¿Cómo vas a patear así? No, Chiqui Bien, ganada la espalda ¿Cómo vas a definir así? Si el arquero está adelantado ¿Qué le vas a querer? Hacer un globo No Sandoval Sandoval, Sandoval Sandoval, digo Este, Slipman Con la experiencia Está ahí, pues Ah, super Bien Pita Fin Se acabó Se acabó, se acabó Ale Vamos, vamos, vamos Cuidado Te agarraron de vivo Te agarraron de vivo ahí Sacaron en una Muy buena Muy buena Muy buena Y otra vez Espratado Bueno Ahí está Ahí está Ahí está Gol 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 Por fin Gol 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 Ese es El Kuru Yo te tenía fe Yo te tenía fe Desde que llegaste Gol Gol 2-0 2-0 2-0 Hay que asegurar Cuidado Pues márcalo Veraza Giracash Y Aracaki La mandó Aracaki Cuidado Con los rebotes Le queda ahora El rebate Gol Gol De la Universidad Gol De Butes ¿Sí? Hace rato Están Están ahí Intentando Gol Están diciendo Te pasas Mantengan El resultado Exacto Aseguren El partido Que no pase Lo que pasó La semana pasada Asegurenlo Rinaldi Se viene Cienciano Rinaldi A ver qué decide Rinaldi Tapas a Lomón Limpán Tiro Recién acaba de entrar Rebote queda Romero Aquí se viene El tiro de esquina Cuidado Oh Mauro Sácalo Sácalo Tranquilo Chiqui Chiqui El que Vete Toca La tiraron larga Ahora Ahí está Ahí está Eso ¿Qué pasó? A ver ¿Qué pasó? ¿Al arquero o al arquero? Cuidado La busca Hidiyoshi Arakaki La tiró Millán Se viene Ahora UTC La bajó Aspar La tiró Gentile Lo están Esperando Gentile Gentile Penal Imagina Un poco Pero que decíamos Le estaba Necesario Y fíjate Que con Dale Dale Gol No te pueden Empatar Son dos partidos Que estás ganando Con diferencia Bisman Tres en el otro Y ahora dos No puede ser Madre ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuidado Gentile Que quieres ser El jugador Te apuesto Del partido Gentile Gentile No hay nada No hay nada Absolutamente nada Te sacó bien la pelota Es un fluyente Gentile Eso es Clara No es posible No puedo creer Que esté pasando Dos fechas seguidas Esto No va a ser El jugador Te apuesto Pero dejó Un blooper Aquí Arakaki Le pegó Hidiyoshi Arakaki No Está muy regado Ese campo Bueno La gente Realmente Está pues Salida de cuadro El técnico Igual Y De pie La banca Del elenco Del UTC De Cajamarca Emanuel Ibáñez Entregó Para Recalde Se adelanta Cienciano Quiere el tercero La manda Quintana Busca Garriba ¡Gol! 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 ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! Porque también La baile ¡Gol! Iba a ser una vergüenza Estos huevones Si se dejaban de empatar Iba a ser una vergüenza Si se dejaban de empatar Una vergüenza ¡Por fin! ¡Sáquense la sal! ¡Sáquense la sal! ¡Gol! Así se tenía que ver Tres a dos Los que no gritan Juan Cayo Aquí está Ahora todos al arco ¡Nadie sale! ¡Nadie sale! ¡Nadie sale! ¡Nadie sale! Yo ya me moría Si esto quedaba así No podíamos empatar Ese partido ya Era una vergüenza Si quedaba empate esto El jugador Fernando El chiqui guerrero Con los veintitrés ¡Ah! Ingresa cosido Con la cazaquilla Número dos ¡Más de Paul! ¡Márcalo! ¡Más! ¡Más! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Que no se hagan esto! ¡Defiendan con su vida! ¡Se acaba! ¡Pelota! ¡Defiende la pelota! ¡Bien! ¡A la UTC lo incomoda! ¡No le da tan libre! ¡Bien! ¡Amigos! ¡Bien! ¡Así se gana! ¡Se acabó! ¡Se acabó!